Buenas tardes, la escuela preparatoria número 2 en el marco de las actividades de la semana de la cultura y las artes les da la más cordial bienvenida a la presentación editorial Amurrita el Hilo Rojo por la autora Seila Vanessa Acosta García. Presenta la maestra Hermenegilda Adauto Gómez, académica de nuestra institución, reconocida por la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro con el premio de fomento a la lectura, profesor Rafael Cravioto Muñoz. ¿Qué pasaría si ese hilo rojo cruzara el universo para encontrarte? Quizá podría cambiar tu destino. Amrita es el nombre que recibe el néctar de los dioses, el cual garantiza la vida eterna. Gea proviene del griego y significa tierra, la personificación de la madre tierra. Libro primero. Los encuentros más importantes ya han sido planeados por las almas, antes incluso de que los cuerpos se hayan visto. Sin embargo, cuando las cosas comienzan a suceder y el camino se revela ante nosotros, tenemos miedo de seguir adelante. Paulo Coelho, 1947 Prólogo Hace mucho tiempo, los dioses decidieron crear vida en 33 planetas, muchos de los planetas a su imagen, de los cuales, como Rita, el segundo planeta con vida. Hasta esa había logrado coexistir lo más pacíficamente, como era posible en una dimensión invadida por la oscuridad. Antiguamente, el mundo del néctar de la vida eterna, liderado por una poderosa sacerdotisa, conocida como Hana de Yue, y al Bundai no Hana, seres con habilidades especiales, destinados a proteger al mundo y al universo en cada una de sus reencarnaciones. Ellos habían logrado consolidar un gobierno renovado, las cinco naciones compuestas por personas capaces de controlar los cuatro elementos, el agua, la tierra, el fuego y el aire. En conjunto con aquellos que no tenían ninguna habilidad, esto trajo una paz que no duró mucho. Sin embargo, la tranquilidad volvió al planeta gracias a la descendencia de los protectores. Gracias al Bundai no Hana y a sus seguidores, con el tiempo el sistema había ido cambiando, generando un nuevo gobierno, aun cuando persistía la división de los cuatro elementos y de aquellos que no poseían alguno. Sin embargo, el gobierno seguía estando a cargo de la realeza, pero esta vez no serían escogidos por el hombre, sino por el mandato divino. Por eso, aquellos herederos al trono debían tener el espíritu de un buen gobernante. Por esto, el oráculo, aquel ser capaz de ver el destino de las personas, sería quien advirtiera al mundo sobre el nacimiento de aquellos reyes. A pesar de su poder limitado en algunos aspectos, también podría aprobar o no un matrimonio al ver el hilo rojo del destino, siendo él o ella guiados por la providencia. De esa manera fue como se logró paz durante siglos, la unión entre lo animado e inanimado. Lo material dejó de ser primordial para la mayoría. Incluso otros planetas adquirieron la forma de gobernar de Amurrit. Pero como el universo, no todo se libra del mal. Un ejemplo claro era Gea, el planeta en el cual nací. Quizás fue uno de los más corrompidos, tan bello como destructible, muy alejado de lo divino. Pero, ¿cuán indescifrable puede ser la voluntad de Dios, que incluso colocó a dos niñas un destino casi idéntico? Pero, ¿qué pasará después? Para saber más acerca de esta historia, puedes adquirir tu libro Amurrita, el hilo rojo, en Tiendas en Lini. Muchas gracias por escuchar. Buenos días a todos. La Escuela Preparatoria Nº 2, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, le da la bienvenida a nuestra escritora, Sheila Vanessa Acosta García, quien el día de hoy, dentro del marco de la celebración del Día Internacional del Libro, nos presenta una de sus grandes obras que ha iniciado. El título es Amurrita, el hilo rojo. Bien, nuestra invitada, Sheila Vanessa Acosta García, nació en Puebla de Zaragoza, México, el 11 de noviembre de 1994. Desde pequeña demostró talento nato por las artes y conforme creció, fue reafirmando su vocación, teniendo como primera intención ingresar a la carrera de filosofía y letras, inclinándose al final por estudiar la licenciatura en mercadotecnia, a la cual relacionó con su creatividad e imaginación para apoyar las necesidades humanas. Desde el inicio de sus estudios básicos, encontró un gran amor por la literatura. Fue así como comenzó creando canciones, melodías, diarios de sueños e historias. Confiesa que, para ella, escribir es una de sus mejores satisfacciones, poniendo a la mercadotecnia como plataforma para promover sus obras, por lo que al ser graduada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se dedicó a dar cumplimiento a su sueño, de convertir una de sus obras en un libro. De esa manera, es como concluye Amurrita, el hilo rojo. Pues como ven ustedes, compañeros, si ven más de auditorio, nuestra escritora es egresada de nuestra máxima casa de estudios y su carrera es de mercadotecnia, por lo tanto, válgase este comentario para decirles a ustedes que cualquier carrera que tengamos, la literatura va unida a ello. Bueno, pues, bienvenida escritora Ceyla Vanessa Costa y ahora me voy a permitir dar a ustedes una semblanza de este libro, una pequeña sinopsis para dar entrada a la entrevista que tenemos lista y gracias por estar atentos aquí. Les va a encantar, se los aseguro, yo anoche me quedé hasta la madrugada leyendo su obra que es genial. Bien, sinopsis de Amurrita, el hilo rojo. ¿Cómo de equivocados podemos estar al decir que somos los únicos en el universo? La verdad, el universo siempre es peligro para la vida, por eso podemos respirar sin saber de la realidad y su eternidad. Nadie puede engañar al mal que muy fácil te ata. Si cierras los ojos, la oscuridad se esparce en tu interior y se apodera de tu mente, pero si lo abres, los abres, la realidad nunca cambiará o quizá si ellos lo ocultan, lo silencian, nos matan por ser diferentes. Bueno, esa sería una pequeña sinopsis y para dar entrada a nuestra entrevistada el día de hoy con nuestra obra, pues aquí le queremos hacer unas preguntas a ustedes, escritoras, si fuera tan amable de irnos contestando. Yo en este caso le atreveré a preguntar lo siguiente. Usted, por ejemplo, nos habla sobre ese título que está muy sugestivo porque yo he escuchado por ahí el hilo rojo. ¿Y por qué de este título, escritora? Hola, muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a nuestra máxima casa de estudios por esta oportunidad. Es un honor estar aquí con ustedes a través de Prepa 2 y pues el título de este libro, Amurrita, representa a un planeta que se va desarrollando durante la historia y el hilo rojo. Escogí este título por el tema que está tratando. No sé si han escuchado las leyendas acerca del hilo rojo. Hay una versión china y una versión japonesa. La china nos dice que todas las personas estamos conectadas por un hilo rojo. Estamos conectados con aquellos que vamos a conocer durante nuestra vida. Y la leyenda japonesa nos dice que estamos conectados con nuestra pareja destinada. Este libro se centra en las dos partes del hilo rojo. Tanto las personas con las que estamos conectadas así como con la persona que está destinada a estar con nosotros. Por esta situación se escogió Amurrita el hilo rojo. Gracias. Es que es muy interesante. Qué interesante lo que nos está comentando porque yo lo había escuchado entre los jóvenes inclusive por ahí veía a uno de mis hijos tiene un hilo rojo por ahí y me platicó la leyenda y se me hizo muy interesante. Ya usted nos la viene y quiero esperar. Gracias. Escritora Vanessa leyendo su libro en la introducción veo que usted hace una dedicatoria muy interesante y la pregunta sería esto dentro de la dedicatoria usted pone dedico este libro a ese niño mi primer modelo que se pasaba jugando videojuegos mientras esperaba que adelantara más capítulos del libro. Qué gran sacrificio. Y otro parrachito donde usted habla acerca de una dedicatoria que dice también este libro es para ti y deja un espacio para que puedas crear soñar dibujar imaginar y seguir inventándote porque y tres puntos suspensivos yo le pregunto a usted escritora Vanessa acaso este libro fue escrito también dentro de un contexto de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad la primera dedicatoria que puse fue para mi hermano bueno es para mi hermano porque el momento que decía compartir conmigo mientras yo escribía lo ocupaba como excusa para sus videojuegos entonces es una clase de sarcasmo se podría decir la segunda parte de la dedicatoria la línea que dejo es precisamente para la persona que se dé la oportunidad de tener este libro pueda escribir su nombre y se pueda sentir parte de la historia y pues en la parte de los puntos suspensivos lo dejo para igual la persona dependiendo del momento en el que esté en el momento de cómo se esté sintiendo y también de cómo sienta la lectura ella pueda terminar bueno terminar la oración gracias es este esta dedicatoria yo yo cuando la estaba leyendo yo también sentí que era como para mí como para mí porque aborda muchas facetas de nuestra vida pero algo que usted enfatiza y me encantó y me atrapó desde ahí me empecé a atrapar porque dije es verdad la rutina del trabajo de la vida cotidiana hay veces no nos damos la oportunidad de soñar de inventar de crear de imaginar y más ahora con lo que las redes sociales y ya todo nos da la computadora y sin embargo esa mente me da tanto gusto que una escritora como usted tan joven ya esté haciendo ese llamado a través de esta bellísima obra que es Amorita El Hilo Rojo escritora yo le quiero hacer otra pregunta nos podría platicar acerca de sus personajes que participan en esta obra en la lectura me encontré por ejemplo con Jime Chan al parecer aquí usted habla un poco sobre la importancia que tiene la historia yo así lo percibí como escritora tengo derecho a percibirlo y entonces me gustaría saber usted porque hay personajes muy grandes de edad que nos dan su experiencia pero hay personajes muy jovencitos háblenos un poquito de ella escritora gracias bueno aquí el libro habla menciona varios personajes como usted como usted pudo leer cabe resaltar que también en el libro hay su propio idioma y de hecho al final del libro hay un glosario donde se todas las palabras en otros idiomas están con su significado y de hecho en el libro se explica que es como el idioma universal porque une todos estos idiomas podría decirse es el hilo rojo de todos estos idiomas aquí el esta parte que me menciona es acerca del prólogo donde su abuelito le está contando a esta niña acerca de una historia que él vivió y que es importante que ella recuerde porque esta historia se enlaza más adelante con todo con las otras partes del libro y con los otros cuatro personajes principales al principio de la historia me parece que se enfoca más a tres señoritas pero también hay un joven adolescente y pues cada uno de estos personajes es Panesca Arisbet Evelyn Arisbet Marina y Franco son los cuatro principales y cada uno representa podría representarnos a nosotros en nuestras etapas de la adolescencia la juventud la adultez pero también pero también podríamos identificarnos con cada uno de nuestros de esos personajes y gracias si eso fue lo que hizo que me atrapara porque en un principio pensé que era para los jovencitos los chavitos pero cuando empecé a ver esto de la historia me llamó muchísimo la atención de lo cual me voy a permitir por ejemplo aquí donde hay una parte que dice Himchen como hoy le solía decir prométeme que no olvidarás esta historia es muy importante el anciano tosió no lo haré papá también se la contaré a mis nietos como usted me la ha contado la niña sonrió escritora esto me parece mucho muy importante como 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 un mensaje que yo capto y algo que por ahí recita algo que dijo Marco Puyo Cicerón quien no conoce su historia está condenado a repetirla y no habla nada más de la parte política sino que también habla de la parte de la historia de una familia de la historia de la personalidad porque más adelante retoma la genética escritora y eso es lo genial como usted logra integrar esos factores que forman parte de nuestro ser en la vida misma gracias y bueno aquí me atrevería a hacer la otra pregunta precisamente ya entrando a las diferentes a los diferentes escenarios que usted aborda de los cuales nos desenvolvemos los seres humanos porque finalmente somos nosotros somos también actores de la vida y también como actores como tenemos personajes diferentes somos diferentes como mamá como novia como esposa como amiga como hija y dentro de esa diferencia salen a flote diferentes sentimientos usted aquí hay una parte que me encantó también donde usted cita habla acerca de los sueños está en la página 18 yo aquí les voy pasando el tip a los oyentes a los lectores porque vean vean los que nos están escuchando en esta maravillosa presentación de la cual me siento muy orgullosa de estar aquí presentando hablando la escritora Vanessa nos habla acerca de los sueños y vean ustedes lo que ella nos dice hasta cierto punto también los pone del aspecto científico porque ella dice retoma una portecita que dice en ocasiones me sentía triste en otras me reconfortaba pero en su mayoría me desesperaba no saber qué significaba quién era por eso la capacidad de comprender su significado tanto científico como premonitorio estaba fuera de mi alcance escritora ya esto nada más lo quise comentar porque no 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 quiero dar a conocer su obra en general yo creo que todos van a leerla porque se deja inquietud a mí me llamó mucho la atención porque es algo muy común al otro día decirle al compañero de trabajo al amigo al compañero alumno oye a mí yo tuve un sueño terrible y me asustó porque usted lo relaciona con lo que uno presiente háblenos un poquito de ella escritora bueno en esta parte de sueños tanto lo premonitorio como lo científico lo uní más con la con el carácter de este personaje pero si muchas veces tratamos de a lo que no tiene mucha explicación darle como un acabado científico y muchas veces es más como de escuchar lo que lo que está sintiendo tu parte interna y también pues la unión igual hace como el balance en este personaje hay un balance entre lo real lo físico de que muchas veces tenemos que tener los pies en la tierra pero también darle como su valor a la parte sentimental podría decirse ficticia o de sueños igual esto es lo que quiero comunicar expresar con este personaje con esta parte de sueños en la parte científica y en la parte premonitoria que interesante que interesante dice porque si efectivamente a mí me llama mucho la atención eso veo que su obra literaria Amurrita El Hilo Rojo como va nosotros nos vamos siendo como cómplices de él o nos vamos identificando mejor dicho con nuestros sentidos hay otra parte también que se me hizo bastante interesante donde nos habla acerca del sexto sentido en el sexto sentido que es algo es lo mítico de los seres humanos usted habla que todos tenemos de alguna manera un sexto sentido o algo que tenemos como como ver y me atrevo aquí con su permiso leer un poquito sobre qué nos dice de este sexto sentido usted comenta aquí que dice hay registros que afirman sobre la existencia de un sexto sentido eso que nos mueve ante las posibilidades y nos hace susceptibles a las premoniciones aquello que solemos llamar intuición o una simple corazonada que curiosamente aparece cuando la situación es latente justo antes de que la posible acción pase qué nos dice de esto cómo va usted enlazando esta esta narrativa tan interesante escritora bueno en esta parte de la del sexto sentido si nos remontamos a la historia es lo que muchas veces salvó de algún peligro por ejemplo en la época de la prehistoria cuando cazaban este sexto sentido bueno algunos historiadores dicen que los despertaba o que podían sentir cuando alguna algún animal peligroso se acercaba entonces todos los seres humanos desde esos tiempos hemos traído este sexto sentido que nos dice que estamos en alguna clase de peligro o que va algo va a pasar pero en la actualidad he visto presenciado que muchas personas no le no le toman como mucha importancia y lo dejan como bueno lo dejan y no y perdemos como esa conexión con nuestra humanidad con nuestra genética con nuestra historia en esta parte aquí ella al este personaje retomar esa parte de los sexto del sexto sentido influye mucho en su capacidad de poder entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder dentro de la historia todas las situaciones que van a estar presentes durante la vida y la trama de los personajes y también pues muchas veces esto les va a ayudar a resolver ciertas situaciones que van a que se van a presentar ciertas dificultades por eso tomo esta parte de el sexto sentido y le doy ese valor histórico y de generación generacional gracias sí es increíble apreciables escuchas que están ahorita aquí escuchando a la escritora es increíble vean ustedes cómo va enlazando aspectos de los cuales todos estamos involucrados como seres humanos es lo maravilloso de esta obra literaria de verdad es un trabajo que a mí me yo me quedé asombrada de verdad me atrapó porque abordaba varios temas que los vivimos desde el tuétano desde las venas en carne propia hay otra parte que a mí me llamó muchísimo la atención donde usted habla acerca de la depuración de un gobierno o sea cómo hay palabras hay líneas hay frases que mueven el tapete y en este caso en cuanto nos dice usted esto me pareció algo coyuntural con lo que estamos ahorita viviendo donde dice cada vez que aparecen esas cosas en el cielo que ni sabemos que son comienza su mentada depuración a disminuir interrumpió frustrada haciendo ademanes ha pasado lo mismo todas las veces este gobierno no está dispuesto a cooperar más con la depuración lo planteó incluso antes de entrar al poder ya ha indicado su posición de acuerdo a tal situación a la actual situación él afirmó pero Brandon también es un militar sí él nos lo prometió lo interrumpí entregándole un plato de comida nos prometió protección si votábamos por él y lo hicimos pero nos la va a dar en realidad no creo que pueda ser mucho al menos que sea una guerra y bueno usted escritora aquí ya como dentro de los personajes va invitando a una reflexión acerca de que no está todo en el gobierno sino nosotros pero pero bueno yo como estoy haciendo uso de mi derecho de lectora de lo que yo interpreto de lo que usted nos ha escrito pero qué orgullo qué privilegio tenerla usted para que nos pueda hablar un poco más a fondo de ello y así nosotros poder darle una interpretación más real a esta obra escritora gracias pues en esta parte bueno cabe resaltar antes que el libro centra parte de ficción fantasía y también la realidad dentro del libro hay por ejemplo usted que lo está leyendo puede identificar ciertos lugares de Hidalgo que representan esta parte de la realidad y también algunos diálogos que representan entre la fantasía y la ficción la parte del contexto en general que yo quería transmitir en esta situación del gobierno y la depuración es la situación actual que estamos viviendo entre los racismos la intolerancia hacia nuestros mismos hermanos humanos podría decirlo así esta parte la quería reflejar dentro de un gobierno que no tolera las personas que son diferentes que ya sea género gusto gustos color etnia es esta parte de 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 la represent el gobierno de la depuración es la parte social que no tolera estos aspectos y el gobierno que está en contra o las personas que están en contra y tratando de levantar su voz son en sí la parte social que trata de de unirnos y respetarnos a nosotros como persona como individuos como humanidad esto es el contexto en general que yo quería transmitir en esta situación del gobierno y la depuración que se va de manera ficticia pero en sí es esta parte social e inclusiva sí qué interesante su respuesta este escritora muy interesante porque estamos viviendo una etapa mucho muy importante en la historia de nuestro país méxico y hay mucha desinformación mucho descontrol y y a nuestra juventud pues hay de todo yo opuesto a que sí le gusta escuchar las noticias sí le gusta leer pero hay mucha desinformación entonces yo soy de la idea que a quienes no les gusta y a quienes están un poco decepcionados y les dicen no a mí no me gusta la política no me gusta informarme pero sin embargo gracias a artistas como usted escritoras que a través de una obra literaria nos pueden hacer reflexionar sobre fenómenos acontecimientos sobre sucesos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana que se van enlazando querámoslo no somos entes políticos y nos afecta para bien o para mal lo que pasa en nuestro entorno no lo vemos directamente a lo mejor en la noticia pero a través de esta obra Amurrita El Hilo Rojo escrito por Seila Vanessa Costa García sí lo podemos apreciar porque yo efectivamente me llamó mucho la atención esa parte y me seguí leyendo y efectivamente es como usted lo está diciendo este mucho muy muy literario en una narrativa que de inmediato nos permite contextualizar con lo que estamos viviendo gracias escritora y ahora también yo quiero hacer mención sobre el contenido de esta maravillosa obra Amurrita El Hilo Rojo usted también aquí habla de la ciencia es algo también que me movió porque es aquí donde se ve la verdadera obra literaria disculpen un poquito pero hay gente que escribe la vida son actos populares que la verdad siento que se respeta pero no hay mucho que aporten a la sociedad es una vida personal como cualquiera vivimos y sin embargo usted a su corta edad tan jovencita como aborda varias facetas y me voy con esta donde habla sobre la ciencia acerca de la epigenética donde nos dice como nuestra forma de vida tiene que ver con la genética que llevamos también me voy a tomar el atrevimiento de retomar una parte que usted escribe donde lo titula este capítulo soñando en la lluvia y dice así se dice que la epigenética estudia las modificaciones de la expresión de nuestros genes debido a estímulos externos es decir que solo con una simple emoción puede modificar nuestros genes y los efectos que pueden aparecer incluso décadas después la escritora Vanessa que interesante esto que usted nos dice yo aquí es donde encuentro respuesta a decir pero porque si antes era yo así o pensaba o decía esto y hoy porque siento lo contrario a lo que yo decía usted hace una investigación muy interesante y nos lo plantea a través de esta narrativa amurrita y lo rojo que nos dice de ello bueno esta parte de la epigenética estudié que habla acerca de diferentes factores tanto sociales como los generacionales que influyen mucho en nuestro en nuestro ADN en nuestro desarrollo como personas tanto la genética podría tener un ejemplo de por ejemplo las enfermedades que son hereditarias pero también la parte social influye en cómo se desarrollan en el momento en que aparecen estas enfermedades estos trastornos y pues como vemos en el título del libro el hilo rojo esta parte de tanto de la epigenética la parte científica como la parte histórica todo tiene un hilo un hilo que conecta a toda la historia humana a todos nosotros como seres humanos gracias gracias y bueno pues yo aquí ya le haría la última pregunta para dar inicio a nuestro auditorio si alguien gusta hacer alguna pregunta tendrán la oportunidad que nos esté escuchando aprovechen no cualquiera no cualquiera tenemos la oportunidad de tener a la escritora al artista de la obra que se está presentando hay algunos jovencitos conectados que toman la materia de arte y entonces pues vemos en esa materia vemos a artistas y nada más los mencionamos pero tener aquí en vivito a la escritora aprovechen quien me quiera hacer alguna pregunta yo voy a cerrar con esta muy interesante que a mí también me movió fue lo que más me atrapó no es cierto me atrapó todo 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 me atrapó pero esta parte que todos 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 los seres humanos somos antes que seres humanos somos seres vivos somos seres vivos y tenemos sensualidad sensibilidad tenemos un erotismo con nosotros mismos y usted habla habla muy interesante sobre esto este que yo quiero quiero retomarlo inclusive me voy a tomar el atrevimiento de hacer una lectura muy sensual me parece muy sensual esto que usted escribe y bueno vamos con un arte acerca de una acción de un acercamiento de una seducción y que interesante es aquí donde yo si vuelvo a decir que esta obra literaria que usted nos está presentando ahorita abarca todas las facetas de las cuales de la cual los seres humanos aquí está miren ustedes yo se los quiero comunicar un poquitito y con eso pues quien quiera saber más porque lo que sigue está todavía mucho más interesante lea el libro yo sí lo recomiendo yo sí escritura me gustaría que nos dijera dónde lo podemos adquirir porque yo se lo quiero tener aquí en mi en mi librero miren ustedes dice esta parte así dice me voy a poner desde aquí aquí están dice querrías quemarme porque te besé me preguntó frunciendo el entrecejo aunque no lucía tan molesto como lo que sonaba su voz acaso no controlas tus poderes alzó su ceja derecha que estaba dividida en una esquina por dos líneas miren mi mano sentí el calor que fluía en ella no había tratado de quemarlo solo quería detenerme a mí pero no había salido de control pero me había salido de control no entendí qué estaba pasando en ese momento y eso me asustó eh Batevier necesito saber quién eres miren esos intensos ojos Aris colocó su mano en mi mejilla soy tu admirador sonrió de una manera sexy y dulce haciéndome vibrar tu admirador que desearía poder estar junto a ti un poco más se acercó nuevamente yo sentía que el calor recorría mi cuerpo tal vez me iba a salir de control nuevamente desearía estar a tu lado sonrió con perversión yo igual dije cada uno miraba los labios del otro con ese deseo que yo no había sentido al besar a Raúl ni a ningún ni a ningún otro también me deseas sentía su aliento embriagador cuando habló cerca eh sí murmuré mi cuerpo se sentía extraño eh sí ¿qué? preguntó dejando sus labios tan cerca y tan lejos te deseo cerca de mí suspiré siempre enarcó su ceja derecha siempre me era fascinante esa situación sí lo deseaba tan cerca como deseaba a muchos otros pero en ese momento él era como una fruta exótica y prohibida y ya no sigo más porque me voy a picar leyendo todo este capítulo y está súper interesante y con esto cierro escritora en este caso es algo que también me atrapó mucho en la obra porque así como hemos empezado con otros temas que usted aborda este tema del erotismo que es repito inherente a todo ser humano ¿qué nos platicaría de ello escritora? como indicó es algo que todos los seres humanos tenemos y en esta parte es algo que la protagonista va descubriendo es una parte que ella va descubriendo que no sentía y se enfoca mucho a a los sentimientos al tratar de identificar las sensaciones que tenemos y la importancia que tienen las personas dentro de nuestras reacciones pero también a la parte del autocontrol y cómo experimentar esa sensualidad que cada persona tenemos y en el momento igual indicado que tenemos que tener para desarrollarnos en esta situación erótica sexual muchas gracias escritora pues sería ideal seguir comentando sobre esto pero como todo en esta vida hay un tiempo que lástima pero de verdad yo sí en lo personal hay libros que debemos de leer y pues ya dejarlos ahí y hay libros que debemos de leer y tenerlos en un librero para irnos nutriendo día a día y yo en lo personal considero que este libro Amurrita el hilo rojo es para leerlo subrayarlo y tenerlo en casa en el librero para en un momento dado que uno esté dentro de ese escenario que usted nos ubica a los seres humanos como actores lo retomemos y no nos sintamos culpables de situaciones que sentimos porque usted nos invita a ver el sueño el presentimiento la genética la ciencia nuestra historia y poder reflexionar con ello para ser mejores como seres humanos y ser mejores como seres humanos es ser libres y usted nos permite eso ser libres de nuestras emociones de nuestros sentimientos de mi parte escritora pues yo es todo y daremos unos minutitos a los que están presentes en esta actividad de presentación del libro para quienes gusten hacer alguna pregunta a la escritora les escuchamos adelante personalmente gracias bueno personalmente el libro está bueno no tengo la oportunidad todavía de leerlo pero sí sí me llamó la atención y pues reconocerle que que es un ejemplo a seguir realmente y con su corte nos haya demostrado que si podemos aparte de la carrera que queramos pues podemos seguir nuestros sueños gracias muchas gracias García S comenta buenos días Vanessa muchas felicidades por este nuevo proyecto te deseo éxito y espero que sean muchos más Mada García buenos días al auditorio es muy interesante lo que han comentado me gustaría saber qué emociones le generaron al estar escribiendo y qué le motivó escribir adelante escritora bueno buenos días gracias por sus preguntas en esta parte de las emociones que me generaron fueron demasiadas había situaciones en los capítulos que yo misma sentía coraje podría decirse así por las situaciones que describía de como les comentaba antes del hay ciertas intolerancias en nuestra sociedad que también quise plasmarlas dentro del libro y también hay los personajes se manejan por muchas emociones algunos y quise reflejar todas esas emociones que iba sintiendo cuando escribí quería reflejarlas tanto el coraje la injusticia y el amor sobre todo el amor hacia nuestra familia hacia nuestros seres queridos esa parte de el amor que se ha perdido hacia nosotros como seres humanos y hacia nuestra familia es lo más importante que yo quería reflejar dentro de Amorita y Lilo Rojo que me llevó a escribir es una historia personal de tuve tenías sueños a veces que me hacían como muy fantásticos y mi abuelito que en ese entonces era con quien más convivía y que como mi figura paterna él tendía a estar leyendo y a instruirme a la lectura y él fue quien me recomendó que todos esos sueños que tenía los escribiera y llegaba a una etapa más adulta bueno esto era cuando era niña primaria secundaria y en la etapa de la prepa él me dijo porque no escribes de todos esos sueños que tienes un libro y ya fue que le empecé a dar forma a toda la historia y pues la conforme crecí conforme estudié fui reflejando bueno fui modificando y reflejando toda esa etapa desde la niñez hasta la adultez dentro de este libro muchas gracias gloria y huzmán juárez adelante hola primero que nada pues felicidades a la autora la neta que chido que publique una una obra así interesante la neta y mi pregunta es que clase de consejos puede darles a las personas que igual quieran escribir bueno aparte de su proceso de cómo hizo el libro personalmente ya yo igual estoy trabajando en una obra pero no tengo conocimientos de escritura solamente estoy dejándome llevar por la lírica que se me va ocurriendo pero que algún tipo de consejo o alguna experiencia mientras que escribía el libro y gracias pues de mi experiencia podría recomendarles recomendarte a ti principalmente que dejes que todo fluya todos tus sentimientos todas tus emociones fluyan escribe todo lo que sientas todo lo que pienses y en cada momento incluso si estás en la cama estás durmiendo y te llega alguna idea trata de mantener una libreta a tu lado para que todas esas ideas no se pierdan después de haber escrito todas esas ideas ya puedes darle como una forma puedes irlas leyendo dejar que alguien más la lea y te de las recomendaciones que bueno que puedas obtener y de esa manera poder estructurar tu idea ir estructurando tu idea también también podría recomendarte que varíes tus lecturas puedes ir desde historia ciencia hasta la parte de fantasía romance todas esas historias nos ayudan a enriquecer nuestra escritura ya se dieron los tiempos de participación estoy segura que se quedaron varios compañeros con la intención de participar sin embargo ya se acerca el cierre de este maravilloso evento la presentación del libro y bueno pues cedo aquí la palabra a la licenciada natalia alfaro quien es la organizadora y también agradezco públicamente su gran apoyo incondicionada a la licenciada alfaro porque siempre ha estado pendiente de estos eventos culturales y nos ha dado la oportunidad de difundirlo licenciada muchísimas gracias licenciada natalia alfaro desde aquí mi profundo agradecimiento porque siempre usted ha estado apoyando estas actividades culturales que son de gran necesidad a todos no son a todos de gran necesidad es el alimento espiritual que debe de estar constante y latente gracias licenciada y bueno también ya tenemos aquí este reconocimiento que precisamente la licenciada le dará a nuestra escritora Celia Vanessa Costa García García adelante licenciada alfaro muchas gracias maestra y al contrario gracias por esta grandiosa participación de ambas partes es muy importante continuar trabajando y haciendo este tipo de eventos culturales que nos va a enriquecer a todos nosotros como institución voy a dar lectura a su reconocimiento que dice así la escuela preparatoria número 2 otorga el presente reconocimiento a Celia Vanessa Acosta García por su participación en la presentación editorial Amurrita el hilo rojo llevada a cabo en el marco de las actividades de la semana de la cultura y las artes de la escuela preparatoria número 2 amor orden y progreso un lancín Hidalgo a 15 de abril de 2021 firma el licenciado Marco Antonio Romero Castillo director de nuestra institución muchas gracias Vanessa fue una estupenda presentación bienvenida a nuestra casa que es tu casa y en el momento que tú nuevamente desees participar serás bienvenida asimismo haré entrega de reconocimiento a nuestra maestra Hermenegilda Adauto Gómez por su participación como moderadora en la presentación editorial Amurrita el hilo rojo de la escritora Ceila Vanessa Acosta García llevada a cabo en el marco de las actividades de la semana de la cultura y las artes de la escuela preparatoria número 2 muchísimas gracias a todos por su presencia